qué tal a todos buenas noches hoy tenemos un programa muy especial primero porque tenemos un muy buen tema y segundo porque como nos ven hoy no estamos conectados por la plataforma este normal que es microsoft teams me dio un problema y pues si intento arreglarlo se me va a ir toda la noche mejor lo hago mañana entonces decidimos conectarnos por otra plataforma pero resulta que como este julio ricardo y yo no estamos juntos en otra plataforma hoy con julio estoy conectado por telegram y con ricardo estoy conectado por whatsapp creo que ricardo si escucha a julio pero julio no escucha a ricardo entonces va a estar esto muy divertido allá vamos bueno hoy vamos a hablar de los opards que es la palabra en inglés no de hecho en inglés como es doble o es o o p a r t s en inglés se pronuncia u parts por la doble o y en español lo leemos o parts y qué es o parts o parts son las siglas de este out of place artifacts y si lo traducimos así como viene sería como artefactos fuera de lugar pero más allá más que fuera de lugar también son fuera de tiempo quiere decir que son objetos que se han encontrado y que de repente los encuentran en un lugar o en un estrato escarbando que dices oye esto que encontramos por decir algo no se inventó hasta el siglo 20 pero me lo estoy encontrando en un estrato de hace dos mil años ahí qué onda no como está la lógica o qué pasa entonces de eso vamos a hablar saludos a todos los que se estén conectando y bueno vamos a empezar con el tema y como hace ratito ricardo todavía escuchaba a julio pues vamos a darle primero la voz a julio para que nos cuente sobre un este uno de los u parts y después ya hablamos nosotros adelante julio de cuál quieres contarnos creo que uno de los más famosos y más conocidos es este que es que se conoce como el mecanismo de antiquiquera o anticitera ok más que nada se dice que ya después de estudios de haberlo tiene muchas pruebas de rayos x para ver qué es lo que está dentro de este de este aparato que fue encontrado en por allá en algunas partes de la en las costas de lo que conocemos ahora como grecia y que se dice que consta de un conjunto de engranajes de bronce y que pudiera ser a lo que han encontrado que para que se usara como un computador astronómico para pues para predecir o para estar al tanto de todos los movimientos de los astros que esto era algo que que les a los antiguos les les gustaba les apasionaba mucho de acuerdo a al conocimiento que tenía no que a lo mejor esto era una forma de de estarse cuidando de lo que viene de allá arriba en en ocasiones y que esta esta parte todo este objeto artefacto encontrado es lo más similar a una a un tiempo a un tipo de cómputo astronómico que o sea es algo que que a lo mejor fue hecho después de haber tenido un un conocimiento computacional porque no es simplemente el hallazgo de haber encontrado esta pieza sino que dentro de esta pieza hay partes y fundamentos que es como si fuera una una computadora creada por medio de engranes entonces aquí la pregunta es de dónde sacaron la idea para poder construir esto si esta idea viene después de haber vivido en una humanidad donde ya existía la computadora anterior a esta claro que hay que aclarar esto una humanidad anterior a la que estamos viviendo ahora y que ya han tenido ese conocimiento de la computación y que a lo mejor después de algún suceso algo que pasó en la tierra pues simplemente se queda la la humanidad sin sin esa tecnología pero aún con el conocimiento entonces lo que se dice que esto fue creado en base a algo más sofisticado de lo que se que ya se tenía conocimiento desde hace mucho tiempo así es muy bien julio aclarando o completando nada más un poquito más este aparato que es de los más impresionantes de antiquitera mañana en la versión editada voy a poner por aquí una imagen del aparato que por cierto siempre que veía yo las fotos en internet veía un aparato y se me figuraba que era más o menos grande no así como de medio metro o algo así y en la semana estaba viendo una réplica y es algo muy chiquito o sea es como de no sé 20 centímetros algo así y como dice julio es una computadora pero aclarando no se vaya usted a imaginar que se parece a su iphone o algo así no 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 aclarando era una computadora mecánica si es un dispositivo con muchos engranajes donde un engranaje hace hace mover otros engranajes y entonces como decía julio al parecer tal vez era un dispositivo una hay muchas teorías no unos dicen que era un dispositivo de navegación que para ver las constelaciones donde estaban que para predecir eclipses que para un montón de cosas lo que sí es que para los más jóvenes imagínense lo siguiente espero sirva y no los vaya a confundir mi mi padre ahorita tiene todavía vive tiene aproximadamente como unos 86 años si algún día me escucha le mando saludos este cuando él tenía más o menos como 40 él usaba relojes y de los relojes más antiguos que yo recuerdo antes había unos relojes mecánicos que no tenían pila y que esos solitos se daban cuerda lo único que tenías que hacer era mover la mano de vez en cuando y con eso hacías que internamente se movieran unos engranes y se quedaban con la inercia moviéndose y si tú movía las manos como lo estoy haciendo aquí durante todo el día pues te das de cuenta que tenías pila eterna no cuando lo dejaba sin móvil llegaba un momento donde ese movimiento ese vuelo se detenía y entonces si te quitabas el reloj un día o dos tenías que volvértelo a poner este con unas acomodarle las manecillas no este y volver a moverlo ahora unos relojes eran los de cuerda que le dabas vuelta otros son esos que eran de movimiento y otros ya son las que funcionan con pila si alguna vez ustedes por curiosidad o de vagancia abrieron un reloj aunque sea de pulso o un reloj grande tipo cucú o algo así lo que ven adentro se parece mucho a la antiquitera no para que se den una idea ya cuando veamos la imagen pues aquí lo van a ver excelente julio vamos a pasarle aquí el micrófono a ricardo para que nos platique cuál es su opar que más le impresionó y ahorita que termine ricardo te digo julio cuál fue el que dijo no adelante ricardo muy bien déjame completar con algo y sirve de que julio se entera que estamos hablando julio ahorita ricardo mencionó dos cosas dos opars uno es una pintura que esa casualmente yo también la vi en la semana de manera independiente donde está una niña o un niño no me acuerdo de qué año a lo mejor de no sé 1800 y tantos ahorita si ricardo tiene el dato no lo completa pero que tú ves sus zapatos y son unos zapatos negros pero tienen una palomita como como nike no entonces este pues de eso hablo que pues dices coincidencia o qué pasó por ahí no está muy parecida a lo de los nike y ahorita ricardo nos estaba platicando de este hay una como una columna no me acuerdo si es una columna o es un arco de metal este por allá creo que en asia en algún lado y este han pasado muchos años no sé si siglos y resulta que no se oxida no entonces supuestamente es de una época anterior a cuando se inventó el acero inoxidable que usamos en los utensilios entonces dices pues cómo le hicieron que por cierto casualmente también de casualidad esa figura la vi lo bueno que no voy a hablar de ninguno de esos dos y en lo poquito que yo investigué en un vídeo decía que probablemente haya sido un acero muy puro combinado con fósforo pero que a no sé qué temperatura que total que hacía que pues éste diera ese efecto no a lo mejor es otro material pero eso recuerdo yo haber escuchado este algún algún otro recuerdo que gustes comentar o o o sigo a tres muchos que bárbaro a ver un uno más muy bien muy interesante ricardo julio ahorita ricardo habló de una una pintura que está aquí en el vaticano no sé dónde en la iglesia de san pedro de un opar bueno yo yo les voy a comentar nada más uno y con ese me quedo y luego ya les paso la voz porque ya andamos todavía faltan unos minutos no pero ya andamos más más cerca del final bueno mi un par va a ser uno par reciente y en lugar de que sea un objeto va a ser una persona y tú dices acá hay como que una persona bueno para los que nos siguen este semana a semana o por lo menos de manera frecuente la semana pasada hablamos de un relato de huella tlaco en y temas relacionados que es algo relacionado a la arqueología prohibida no esa esa verdad de que el humano este otras humanidades ahorita que estamos hablando existieron aquí en américa desde hace miles de años y no nada más 10 mil este o más años sino muchas más no pero habiendo tanta evidencia a mí me sorprende que todavía hoy en el 2024 salga una noticia de con antigüedad comprobada de 17 mil años en el estado de méxico y todavía el y no sabiendo eso porque ellos son los que hicieron las pruebas dicen a tiene una antigüedad aproximada de 10 mil y tú dices oye le estás bajando casi a la mitad no se me hace justo no que un hallazgo comprobado todavía dices si de por sí a veces nos quejamos que los extranjeros no voy a decir nombres de países pero que en otros países nos hacen menos ahora resulta que nosotros mismos nos hacemos menos pues como decía actor suárez que nos pasa no y de qué estoy hablando bueno resulta que por ahí más o menos entre el año 2017 y 2019 cuando estaban cuando el presidente que todavía tenemos porque ya va de salida verdad andrés manuel si recuerdan cuando él entró había un proyecto de crear un nuevo aeropuerto en la ciudad de méxico financiado por carlos slim y se veía el diseño todo futurista así como que padrísimo pero entrando el presidente dijo ni más o sea no sí porque intereses no sé pero canceló ese aeropuerto y hizo otro más sencillito verdad este pero bueno yo no lo conozco dicen que funcional más conocido como el aeropuerto internacional felipe ángeles el aifa a y f a no entonces cuando estaban escarbando para hacer ese nuevo aeropuerto pues resulta que se empezaron a encontrar fauna de hace miles de años mamuts o sea restos de mamuts de perezosos de armadillos no los famosos este gliptodontes que por ahí también hice un vídeo hace unos días etcétera pero al parecer no se habían encontrado pues huesos de hombre o si los encontraron o nos dijeron pues resulta que en esos tiempos 2017-2019 si encontraron restos humanos junto a esos restos de animales en lo que hace 17.000 años era un pantano entonces el que se atoraba o se moría ahí pues ahí se quedaba no todo resulta que se encontraron unos restos humanos a los que llamaron jotzin o el jotzin según eso jotzin hay dos versiones si ustedes buscan en internet en una dice que en náhuatl significa único o sea único como no hay otro así y en otras versiones ustedes buscan y dicen que jotzin significa como niño pequeño hay mucha diferencia entre una palabra y otra no entre niño pequeño porque era hombre y este el único pero resulta que si lo encontraron se pusieron a investigar y apenas recientemente este ya con estudios más completos resulta que si tú ves las noticias en oficiales en varios medios oficiales incluyendo el ina te dicen a un hombre este con 10.000 años de antigüedad un esqueleto y en otras te dicen un hombre con más de 10.000 pero bueno más de 10.000 cuánto no porque si me dices 10.500 pues ya son más de 10.000 y 500 años geológicamente hablando pues no es mucho y pero resulta que si te metes a youtube a radio ina radio i n a h hay una entrevista ahí con el arqueólogo que de hecho creo que es antropólogo físico creo que es la el nombre correcto de su carrera del ina investigador del ina y lo están entrevistando y él dice que le hicieron las pruebas y que salió una antigüedad de 17.000 años entonces oficialmente es el esqueleto más antiguo encontrado en la república mexicana se llama jotzin y si ustedes lo buscan y o t z i n jotzin lo van a encontrar si por algo no lo encontrarán pues que es así como fue novedad de la semana también métanse al ina a la página oficial de ina ina.gov.mx le ponen jotzin y luego luego sale y pero les digo en en el canal de radio ina de en youtube sale una entrevista de alberto no me acuerdo si es gonzález guarrio o alberto guarrio que creo que fue director del ina hace tiempo y él está entrevistando al señor que ahorita no me acuerdo cómo se llama me suena el nombre de francisco pero también es de antonio pero está entrevistando a este señor y ahí le dice tiene 17.000 años le hicimos las pruebas entonces no entiendo por qué si tiene 17.000 años y deberíamos gritarlo a los cuatro vientos y que se entere todo el mundo todavía el ina por sus medios oficiales dice 10.000 años más de 10.000 años digo que no le saque que no le dé vergüenza si no le haga el ensarapado como dice por ahí no más falta que nosotros mismos nos veamos los guaraches entonces que no les dé vergüenza vergüenza me da a mí que no se sepan esas cosas ahora este con más datos es un hombre que tenía entre 25 y 30 años de edad para nuestros estándares joven para aquel tiempo a lo mejor un hombre maduro medía unos 75 de estatura o sea estaba bastante bien y dicen que era muy musculoso creen obviamente que eran de los que cazaban mamuts y todo lo que había hace 17.000 años entonces dicen que en los huesos se les nota mucho dónde estaba el se me fue el nombre pero como el ligamento no esa sustancia que une el hueso con el músculo y dicen que se nota que estaba bárbaro o sea como un fisiculturista de estos tiempos no estaba mamey el hombre entonces estaba mamey estaba joven dice que tenía los dientes sin ninguna caries porque no consumían almidón o sea que creen que es antes de que empezaron a sembrar este cereales y que tenía los dientes muy desgastados porque los usaba como si fuera una tercera mano si ustedes son de las personas que o conocen a una persona que usa los dientes así para jalar hilo cortar cosas y morder y escupir o sea como como herramienta a pues así eran esos hombres no obviamente usaban los dientes esto lo usan mucho los niños chiquitos si usted tiene un hijo entre un año y seis años de edad usted va a ver que le da una fruta y pues no es lo suficiente civilizado para papá pásame un cuchillito y un tenedor no ellos agarran y con los dientes jalan todo lo abren bolsas de plástico si este cartones de leche y va para adentro no se lo comen a pues así así eran los antiguos entonces ese es mi upart no es de los clásicos es nuevo y aunque es una persona no es un objeto lo considero upart porque dices que hubo no que la más antigua que también habían dicho en méxico que habían encontrado ya en yucatán no en uno de esos este se me fueron en nombre los agujeros con agua de los mayas ah pues ahora ya salió otro que tiene entre cuatro y cinco mil años todavía más antiguo y del valle de méxico no y si y si les meten presupuesto y los dejan escarbar más seguro nos vamos para atrás no y el rato sale uno de 20 25 mil años bueno ahí me quedo ese fue mi contribución y adelante julio quieres comentar otro upart o mencionar algo sí bueno en primer lugar esos hoyos con agua de los mayas son los cenotes que eran los lugares sagrados de entrada al inframundo sí aunque si no de lo que empezaste a hablar en tu en esta intervención me gustaría atraer aquí a hablar de de estos un parso artefactos fuera de lugar y tiempo que yo voy a poner dos que uno de estos es lo que se se encontró en por allá en acámbaro que son conocidas como las figuras de acámbaro que hay representaciones de humanos encima de de dinosaurios prácticamente de uno de esos que son que eran como los rinocerontes no que ahí por ahí hay muchas imágenes que está un humano encima de uno lo que no recuerdo el nombre del dinosaurio pero que va encima como que lo va montando y ahí se ve se ve esa convivencia verdad que es algo que la la ciencia la antropología y todos estos institutos a niegan que dicen que el hombre vino a ser después de eso y que no sea niegan la interacción entre este tipo de de fauna y el hombre humano otra de estas también que se entrelaza aquí son aquellas famosas piedras de ica por allá en el perú que también en esa parte de ica que es un semidesierto hubo unos unas personas que ellos eran saqueadores de vestigios no no recuerdo cómo les nombran por allá si los los saqueadores los que escarban para robarse las cosas y venderles en el mercado negro los chulperos no creo que es la palabra si no me equivoco los chulperos porque van detrás de las chulpas que las chulpas allá en sudamérica significa como en donde enterraban a las personas como un tipo de cementerio pero que era no era comunitario sino que eran partes específicas donde enterraban a ciertas personas y es lo que conocen como chulpas entonces este personaje empezó a encontrar en una de estas tomas encontró piedras que tenían grabados de lo mismo que en las figuras de acámbaro pero la diferencia es que estaban grabados en piedra donde se ven seres humanos a lo mismo que en acámbaro montando este tipo de dinosaurios teniendo interacción hay grabados de pterodáctilos de o sea de un de una infinidad de tipos de dinosaurios que que es lo que no nosotros conocemos de parte de la ciencia entonces también aquí en todos estos hallazgos se de alguna forma no sé no es tan creíble verdad porque ahí o sea ya en este tiempo bien pudiera uno ya conociendo lo que lo que la lo que conocemos pues fácilmente te puedes poner a grabar piedras y tratarlas de vender para sacar un un mayor monto de dinero no desde una piedra vas a hacer una piedra que a lo mejor nadie te va a comprar ya le pones un grabado de una persona encima y desde un dinosaurio pues ya la puede vender por miles hasta de dólares lo mismo sucede también en acámbaro que es algo muy extraordinario o sea algo muy difícil de creer basado en lo que en lo que la ciencia y y todos los institutos nos han dicho que por lo regular se les cataloga como a pruebas falsas o vestigios falsos en el caso de la persona del perú que no recuerdo los nombres esto es algo que estoy sacando aquí de la memoria pero él en un tiempo estuvo vendiendo estas piezas a un arqueólogo a una persona que era muy interesada en esto que tenía conocimiento y este personaje se los estuvo comprando entonces ahí podemos ver de alguna forma que a lo mejor pudieran no todas pero muchas de estas piezas pudieran haber sido originales porque a una persona que conoce del tema es muy difícil que pueda caer con una imitación o sea ellos tienen ese ojo esa experiencia de ver las piezas las piezas originales que para eso estudian para saber reconocer entonces es muy difícil y este este arqueólogo que no disculpen aquí que no recuerdo el nombre ni de la persona que encontró las piedras ni del arqueólogo pero si buscan por ahí en internet las las piedras de Ica van a encontrar toda la información entonces pasó esto que esta persona empezó a comprarle muchas de estas piedras grabadas al al huaquero esa es la palabra huaquero sí que son las eso al huaquero le empezó a comprar las piedras pero este personaje las empezó a dar a la luz y llegó el tiempo en que la misma ley ya sea la policía o el instituto de allá de de Perú que cuida todo esto de los vestigios antiguos llegó con este señor entonces él tuvo que desmentir o más bien mentir de que su hallazgo había sido nada más que un fraude que él que ellos mismos las grababa ahí por ahí se ven partes hay videos donde donde se ve a este señor enseñándoles a los agentes que que lo que lo empezaron a interrogar y que llegaron a su casa porque llegaron a su casa no es que le mandaron a hablar llegaron ahí directamente entonces él dijo no mira no 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 déjate de cosas yo esto es mentira es un fraude yo simplemente lo hice para ganar dinero y te voy a enseñar cómo las hacíamos y se pone a hacerlas y la forma que de las piedras que está haciendo en los grabados es muy diferente a las a los que él le vendió al personaje de arqueólogo o no no recuerdo bien cuál haya sido su su carrera pero que no era una persona común y corriente verdad que vas a poder engañar lo mismo en acámbaro se dice que estas piezas son hechas recientemente para causar fraude pero por qué razón ni el ina ni ningún otro instituto que de por ahí de alguna otra parte le ha dado algún seguimiento a estas piezas nunca se les ha hecho ningún tipo de adaptación simplemente lo ven como no eso es una mentira y ni siquiera se dan el tiempo de investigar que a lo mejor en este momento ya puede haber muchas piezas falsas pero en el momento en que esto empezó a salir estas eran piezas genuinas y yo te lo casi casi te lo puedo asegurar que yo tuve conocidos que anduvieron por allá en aquellos lados ellos eran estas personas eran se dedicaban a buscar árboles de madera fina allá entre las sierras allá de entre Michoacán y Jalisco entonces ellos llegaron a una parte entre esos dos estados en la sierra en donde encontraron un árbol grandísimo de una madera que no recuerdo pero que era algo de lo que ellos estaban buscando entonces empezaron a a quererlo sacar porque el trabajo de ellos era se metían en el monte en la sierra por semanas a lo mejor hasta meses buscando ese árbol ya cuando lo encontraban lo tenían que tumbar después de tumbar el árbol empezarlo a hacer el trabajo de 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 un proceso difícil pero que esta madera de estos árboles era muy valiosa entonces en este árbol específico la la raíz la parte del del tronco ya cuando lo cortas que el tronco y la raíz es cotizado porque con esto ya hacen muchas piezas de si piezas para decoración ya sea mesas ya sea cualquier cosa y que pues tienen un valor muy alto en este momento y entonces ellos ya empezaron a escarbar para sacar el ese esa parte del tronco y la raíz de ese árbol y que se van encontrando o sea unas cosas extraordinarias donde hay grabados en piedras de indígenas o de los de los antiguos moradores aquí de de mesoamérica en donde están hincados adorando a a platillos voladores encima de las pirámides cosas de estas y que estas piedras que que encontraron estas personas que yo conozco eran en su mayoría era obsidiana y con insertos ya sea de de Jade con una una precisión los tallados que yo cuando este esta persona los encontraron porque es una familia y ellos saben que yo yo o sea soy apasionado de estos temas me mandaron fotografías y que misteriosamente como a las dos o tres semanas de que me las enviaron desaparecieron y las he tratado de buscar ellos publicaron en Facebook publicaron muchos de los hallazgos porque no les creían porque ellos también son conocedores de temas tienen algún tipo de ideología y ellos querían probar que las culturas ancestrales pues habían tenido algún tipo de contacto con extraterrestres y que toda esta información y mucha de la tecnología que tenemos es parte de eso y y son cosas que o sea como te digo es muy difícil que alguien que no tenga la o sea alguien que no encuentra una de estas de estos vestigios de estas de estos artefactos que no lo encuentra a lo mejor no lo cree porque porque simplemente nuestra mentalidad está condicionada a a otra realidad y que por lo regular personas que nos vamos más allá de lo establecido pues las personas que están del otro lado simplemente nos nos tachan de locos no de que no pues sabe que se andará metiendo que anda hablando que en México hay 17.000 años de antigüedad en humanos cuando cuando la ciencia dice que no entonces es muy difícil de creer pero o sea yo no descarto nada de esto yo 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 opino que todo esto son vestigios de humanidades anteriores y que si vemos también ya para terminar todas las cosas que son más antiguas que tienen que tienen una datación más antigua que las otras por lo regular son más perfectas son más exactas tienen como o sea tú puedes ver que era una persona que era especialista en hacer este tipo de cosas sea lo que sea entonces yo pienso que si todas las o más bien esta humanidad fue una parte que sobró de una humanidad anterior donde hubo tecnología donde se han encontrado tornillos en estratos muy profundos de la tierra en minas de carbón se han encontrado martillos se han encontrado ruedas de carreta y que supuestamente la ciencia nos dice que para que algo se pueda llevar ese proceso y pueda estar a esa profundidad pues tiene que haber pasado hasta millones de años y y se siguen encontrando vestigios en todas estas partes estratos y y antigüedades muy 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 lejanas y que como te digo son a veces incomprensibles para para la la persona del común así es Julio muchas gracias sí muy interesante este tema da para para varios programas entonces vamos a ver si luego también le seguimos o dejamos descansar uno dos y luego volvemos pero muchas gracias Ricardo algún último caso y si no pues ya este pensamiento máxima o saludo muy bien pues muchas gracias Ricardo Julio ahora sí que por problemas técnicos como vieron además de empezar un poquito tarde pues estuvimos aquí en una plataforma donde por ejemplo Ricardo si escucha Julio pero Julio no escucha a Ricardo con Ricardo estoy por Whatsapp con Julio estoy en Telegram entonces fue un show que tenemos que implementar pero para el siguiente ya vamos a estar este un poquito mejor por lo menos como la semana pasada y bueno un saludo a Nancy Bracho que está aquí conectada al pie del cañón como decimos acá en México como casi siempre un saludo un abrazo Nancy y bueno aprovechando que está conectada Nancy por allá en Venezuela ahorita está un proceso muy interesante hay una pequeña posibilidad de que Estados Unidos les cambie el presidente ahí lo dejo entonces pues ojalá no bueno yo digo capaz de que hay obviamente como en todos lados hay familias beneficiadas por el régimen y otras que no pero que suceda lo mejor allá para la gente y bueno pues muchas gracias a todos por conectarse esperemos para el próximo estar mejor para ustedes como se merecen y bueno este tema da para mucho yo creo que lo vamos a retomar en otro capítulo si tienen alguna sugerencia o de lo que hablamos ustedes conocen un poquito más o tienen alguna duda pueden ponerla por aquí abajo ahorita al terminar el video con gusto lo revisamos el fin de semana y si es recomendación la tomamos si es alguna pregunta pues la contestamos ¿sale? gracias a todos que tengan muy buena noche o buenos días o buenas tardes ¿verdad? que nos escuchamos en el sitio ¿sale? Gracias por ver el video.